Bienvenidos al primer video del año en cultivos urbanos. Hoy vamos a ver algo bien importante, bien bonito, que es el manejo de plagas y enfermedades. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo combatir los áfidos, el polvoso, como mildeo polvoso, y también la mosca de la zanahoria. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Necesitamos una vasija donde vamos a aplicar la cebollita que vamos a utilizar. Dos vasijas donde, este es donde vamos a colar, este es el payito con que vamos a colarlo, la cebolla y agua caliente. Aquí en este termo tengo agua caliente. Vamos a hacer un cuarto de litro. Es un cuarto de litro, le vamos, por el litro necesitaría 80 gramos. En este caso voy a usar solamente 20 gramos. Entonces vamos a usar 20 gramos para poderlo hacer. Buscamos que salga la cebollita, nos salga todo ese picante que tiene. Ese picante es lo que le vamos a aplicar. Yo lo voy a hacer con esta cebolla cabezona. En el otro lado de pronto tiene otro nombre. Yo lo voy a hacer con esta. Esta cebolla es bastante picante, pero de pronto si no tiene esta cebolla puedo utilizar otra cebolla porque buscamos también es su picante también que tiene. Entonces vamos a aplicarla. Voy a utilizar todo, todo lo que ella tiene. No le voy a quitar su cascarita, nada. Y la voy a aplicar bien picadita, tratando de que nos suelte bastante todo su extracto que tiene dentro. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Acá ya está que no huele a cebolla. Miren, lo más pequeñito que lo puede hacer. También se podría que lo maceremos, que nos quede bien, salga bien el zumo. Eso es lo que vamos a buscarle, que salga totalmente el zumo de la cebolla. Cuando nosotros estamos manipulando la cebolla, a veces nos hace sentir nuestros ojos aguados, por lo que la cebolla es bastante picante. Eso es lo que vamos a aprovecharnos y todo lo que la cebolla trae va a ayudarnos a que controlemos las plagas. Siempre todo esto lo debemos estar haciendo a tiempo en nuestra huerta, es importante. Porque la plaga después de que se posesiona, es más difícil sacarla. Entonces hay que estarlo haciendo continuamente. Esta aplicación, si ya tiene la plaga, debemos aplicarlo en la mañana y en la tarde. Y así iremos a controlar esta plaga que nos está dando. Bueno, aquí ya tenemos nuestro picadito. Ahora vamos a utilizar nuestra agua caliente. Tenemos, vamos a medirlo. Y lo vamos a aplicar. Bien, lo vamos a dejar un poquito. Ahí vemos que lo vamos a mezclar, bien mezcladito. Vamos a dejarlo que una media hora para que salga el extracto de todo lo que hemos picado o hemos macerado. También lo pueden macerar, que quede más picadito lo pueden hacer. Y luego sí lo vamos a colar. Lo vamos a pasar por el pañito que tenemos para filtrarlo. Que no nos vaya a pasar residuos, porque las boquillas de los atomizadores, que son estas las boquillitas, se pueden taponar. Entonces, por eso es importante que quede bien filtrado. Bueno, ya tenemos media hora que ya está nuestra agüita fría. Entonces, vamos a pasarla por el atomizador. Y que nos quede solamente el agüita nomás. No puede para que no nos van a tapar también las boquillas del atomizador que vamos a usar. Porque si no, no sale, se tapona. Lo importante es. Bueno, ahí ya lo tenemos. Y vamos a empacar en nuestro atomizador. Vamos a empacarlo. Y esto mismo ya lo vamos a utilizar. Ya ahorita lo utilizamos en la huerta. Entonces, ya tenemos listos y ya ahorita lo utilizamos en la huerta. Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro extracto. Vamos a hacer la aplicación. Y esta aplicación puede ir tanto al follaje como al suelo. Porque la mosca va a buscar siempre como, si esta fuera el suelo, ella va a buscar cerca a la planta, va a colocar sus larvas. En esta parte, si vemos como esta planta viene a colocar en esta parte, en esta parte colocaría las larvas. Entonces, es importante que en esa zona se aplique para que esas larvas no crezcan. Porque eso es lo que va a hacer la mosca. Entonces, es importante que siempre quede a la base de la planta, donde están haciendo la planta, que debemos aplicarla. Cuando ya estamos viendo, por ejemplo, en este caso, que es el polvoso, en este caso, sí, lo aplicamos a la hoja, ¿sí? Donde está el problema. Y el áfido o pulgón, lo mismo. Este toca es a la hoja. Entonces, vamos echándolo a la hoja. Con eso controlamos la plaga, ¿sí? Esta es la forma de hacerlo. Entonces, lo podemos echar. Como estamos hablando de un extracto, no hay problema. Si cae a otra hojita, no la va a afectar. Siempre debe quedar un spray, como en esta forma, lo que estamos viendo. De esta forma, trabajamos el spray. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y eso es mejor utilizarlo el día que lo preparamos. Entonces, lo hacemos en la mañana y podemos, lo que nos quede, en la tarde lo podemos aplicar. Y ahí tendríamos el control de nuestras plagas que nos pueden llegar. Sabemos que en la huerta también nos llegan varias plagas. En este caso, estamos trabajando para el polvón, para el polvoso y para la mosca de la zanahoria. No es la misma mosca blanca, ¿no? Esta es otra mosca que deja sus larvas dentro de la tierra. Y la larva luego va a bajar y coge la zanahoria y le hace las galerías y le hace el daño. Entonces, es importante que lo podemos utilizar también al suelo. O cuando vamos a preparar, estamos haciendo la siembra. En la siembra, entonces, también podemos hacer esto. Esto es, voy a sembrar. Entonces, yo voy a hacer esto con mis plantas. Antes de sembrar también, puedo hacerlo aplicándoselo bien a la tierra. Entonces, espero que este video les esté aportando a su huerta y tengamos unas huertas sanas. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Gracias por ver el video.